Los equipos del Ascenso MX mantendrán la posibilidad de subir de categoría y se espera que en 2020 sean 20 los clubes que participen en el máximo circuito del balompié mexicano. El Comité de Desarrollo Deportivo dio marcha atrás en su intención por eliminar el ascenso y en cambio contempla que la Liga MX sea de 20 equipos, con un mecanismo que deberá detallarse esta semana pero que entrará en vigor a partir del año futbolístico 2018-2019. El mencionado comité se reunió en la Federación Mexicana de Fútbol y hoy hubo otro encuentro entre el presidente de la Liga, Enrique Bonilla, y dueños de clubes del Ascenso MX, donde ya no existen las alarmas de hace unos días, cuando el proyecto consistía en quitarles la opción de llegar al máximo circuito. El descenso y ascenso se mantendrán este semestre cuando culmine el ciclo futbolístico 2017-2018, pero en los dos siguientes años se suprimirá el descenso y solo se permitirá el ascenso, para que así la Primera División llegue a 20 clubes. Esto se confirmará este viernes. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.